¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mandamos un saludo para nuestra racita que nos ve allá en casita Estamos aquí amigos en el rancho porque nos dirigimos a cortar unas hojas de plátanos para prepararles unos tamalitos amigos para no alargar más el video, nos acompañan y nos vemos allá Amigos ya estamos llegando al lugar donde vamos a cortar las hojas de plátano Las hojas de plátano como que están marchitas porque estamos como aproximadamente unos 45 grados ¿Sabes distinguir qué tipo de hojas debes de cortar y tamaño? Pues vamos a cortarlas así, que no estén rotas Amigos voy a empezar a cortar las hojas de plátanos porque aquí por cruce está muy chaparro Bueno amigos ya tenemos las hojas, ahora vamos a proceder a asarlas, algo así ¿no? para que a la hora de envolver el tamal, bueno los tamales no se rompan Sensación térmica de miel ¿no? ¿Sabes asarlas más así? Bueno cruz Estamos a 45 grados Bueno amigos ya terminamos de asar las hojas de plátano Amigos estamos viendo como la señora está cortando las hojas para los tamales Ese es el primer paso amigos Como ven ahora el chef como que nada más está viendo Ahora los que vamos a preparar los tamales somos nosotros Aproximadamente amigos vamos a hacer como unos 150 tamalitos ¿Por qué tanto? Vamos a hacer una fiesta Nosotros somos 5 Somos 5 Cada quien se va a comer como 20 Bueno amigos tenemos aquí el chile chino Antes de remojarlo se tiene que quitar las venas Vamos a desvenarlo Tenemos aquí la carne de pollo, la carne de cerdo Y de este lado lo más importante que es la masa Tenemos un poco de manteca y sal Aquí todo, antes de eso todo el procedimiento que se estaba haciendo Tenemos aquí las hojas de plátano Entonces prosigamos a hacer los ingredientes y empecemos Bueno amigos vamos a proceder a licuar lo que es los chiles Bueno amigos ya estamos aquí viendo como están echándole la salsa a la carne de pollo Nos va a explicar aquí un poquito la señora Sabina Como se preparan los tamales Bueno ahorita le vamos a poner la salsa a la carne de puerco Este es de pollo Le vamos a echar un poquito la salsa Le vamos a mover Y si queda este un poco espesa le vamos a poner tantita agua y sal al gusto La carne de pollo y la carne de puerco no se revuelve Bueno es que la carne de puerco tiene otro sabor Ah ya se tiene, no se tiene que revolver Bueno otras personas si lo revuelven pero bueno para mi siento que es separado Para cuando me lo ponga ya sabes cuándo es igual Para extinguir no que es un tamal de puerco Y un tamal de pollo Lo voy a echar un poco de sal Ahorita ya vamos a empezar a envolver los tamales Bueno esto ya esta, ahorita ya vamos a agarrar las hojas Y le vamos a poner un poquito de masa Ya le vamos a ir envolviendo No se si vamos, bueno no se si ustedes quieren que envolvamos primero La carne de pollo y después de puerco No se como ustedes muestran Ah no lo que pasa es que Pues como ustedes lo están haciendo vean nosotros no nos podemos entrometer Bueno pero antes de eso quiero ver como preparan lo que es la masa La masa lleva algún proceso para que este de preparación Entonces se le echa algo Ya va porque yo estoy viendo que ahí hay manteca La masa se revuelve y se echa manteca Ajá Y entonces este para que quede suave si con la manteca Y quedan cerrosos y ya se prepara con sal Se le echa un poquito de sal Un poco de sal y ya Y la manteca hace Y después ya se empieza a envolver los tamales Ah ya Y quedan los tamales como bien ricos No y aparte la manteca lo que hace es que quede suave Que saben los tamales Bueno nosotros le estamos echando manteca Pero hay otras personas que le echan aceite Aceite Porque hay unas personas les cae pesado lo que es la manteca Bueno amigos ya vamos a empezar a ver como envuelven los tamales De este lado están haciendo los de pollo Y de que lado va a empezar a hacer la señora La de puerco De puerco Bueno como ven aquí tenemos el primer tamal de pollo Y ya la señora ya No lo agarres déjalo ahí Ahorita les vamos a mostrar cuando ya estén preparados algunos Mira la primera señora pues es más rápida Que la segunda señora Señora uno y señora dos Están jugando carreras ¿Para qué le echan agua? Le echan agua a la hoja Para que no se pegue la masa La masa Para que queden plantitos La masa perdón Cruz alguna vez hiciste tamales? Tu que supuestamente cocina así que no se que Pues hasta ahorita no he hecho tamales He visto y estoy viendo nada más que así se hacen los tamales Sé los ingredientes pero No los he hecho en práctica Amigos estamos con el chichapal Para meter los tamales Antes de meter los tamales se le echa esto Aquí se le conoce como chicheve Pero es el tallo de la hoja de plátano Esto se le pone para que los tamales no se quemen Y lleva un poco de agua Vamos a ver qué tanto de agua se le echa Y cómo se va a ir acomodando los tamales Y también lleva un poquito Lleva como tres hojitas Música para esperar una hora y media a dos horas para degustar unos deliciosos tamalitos, bueno amigos ya nos esperamos una hora y media ahora vamos a disfrutar de estos deliciosos tamalitos, chequen ahí bueno acá vamos a ver cómo disfrutan su delicioso tamalito acá las expertas las que nos enseñaron a hacer este platillo tan famoso de la región bueno amigos es como así hemos llegado al final de nuestro vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like compartir no olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram chao chao hasta luego hasta el próximo vídeo amigos adiós desde It's 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 It. Gracias.